Fueron largas batallas, donde demostramos de qué estamos hechos. Pasamos a la segunda ronda, y una vez más, le demostramos al mundo que para un chileno, nada es imposible. CHI, CHI, LL, CHI, CHI, LL, VIVA CHILE. Banco de Chile, auspiciador oficial de la selección. CHI, LL, CHI, LL, VIVA CHILE.